¡Gente! ¡Arranca, jefe C! ¡Ay, qué rico! ¡Arranca, arranca, payra! ¡Privilegio de Blanco! Por favor, un jurado... ¡Mentica calle! ¿Cuál es la temática? ¡Calle! ¡Calle! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, ya, ya! ¡Qué gracia! ¡Gente, ya! ¡En tres, dos, uno! Yo no soy de calle, oye, doncella, yo nací en la calle, pero aprendí de ella. Obviamente, hermano, que la vida es bella, donde hasta el poste pa' los globos se concella. Mano, ¿qué aprendiste de ella? ¿Si tienes una iniciativa? ¿Acaso si la calle te ha dado una cabida? Mano, hoy día voy a salir campeón de la regional, y en mi casa esperan mi avenida. Esperan tu avenida, oye, Gil, si tú eres de underground, y ese perro yo lo recogí. Ese perro yo lo recogí, oye, mongol, en una casa de cartón. Ey, una casa de cartón yo lo sospecho, y que me hables de Jesús, más ya me pone jarrecho. Mano, tú dices que viviste en la calle, agradece tan detrás, que ahí te prestamos techo. Me empezaron techo, y lo voy a agradecer por la vida, porque yo le tuve fe. Obviamente, y eso es verdad, a ellos les voy a agradecer, y el triple se lo voy a regresar. Se lo vas a regresar con improvisaciones, partiéndola, ganando en todos los patrones. Mano, que está bien, que tú no sabes de calle, yo te enseño de esa, conoces los trece rincones. No sé si rincones, obviamente, y eso es en primera, si yo vivo en rincones de primavera. Que no sabe que se fume, en primavera, con crisis, con la Belaunde. Con Belaunde, ¿tú quieres vestir tu calle? Es más, hermano, yo conozco este detalle, porque creo que para eso sí te noto muy malito. Yo soy un hincha de universitario, te hago el corralito. El corralito en la calle, este coyote, si en mi calle te dan de cogotes. Este rapero es ahínco, hay un flyer en la esquina de Grupo Cinco. De Grupo Cinco, de Grupo Cinco, entonces en la calle yo también me pongo al brinco. De la calle, hermano, de eso ya no me insistas, parece el J Telephone, nunca le calla las pistas. No le caigo a las pistas de este derrumbe, porque espero que Dios te alumbre. Espero, hermano, que Dios te alumbre, si en mi calle esos ojos no tienen ni luces. ¡No tienen ni luces! ¡No! Es última línea, es última línea. Última línea para ir a ver. ¡No, terminamos! ¡No contamos la última, no contamos la última! Yo conozco un criterio que el jefe de la Franza Es más, conmigo si cantarás esa alabanza Créeme que con batallas yo formaré mi imperio A base de victoria y de una buena esperanza Con una buena esperanza, tú crees por imperio Yo por frases malas en mi espalda Porque así yo lo empecé Y por comentarios malos mi personalidad por qué Mano, en serio que solamente por qué Yo también esos comentarios tréeme los que inicié Los comentarios malos siempre los encontrarás Porque cuando tienes victoria siempre habrá un hate ¿Habrá un hate? Eso es cierto Mi hermanito en la batalla mejor date por muerto Obviamente que va a haber hate por cierto Pero el mejor hate es el que tienes tú adentro El yo adentro, claro que se flota Mano, cuando te deje hateado sin mi boca ¿Tú crees que estas finales son como la underground? Estas finales se ganan, allá no se votan No se votan, es sin riesgo Obviamente hermano que te mando pa'l abismo Yo no hablo del hate que tú me votas, niño Sino el hate que yo le ramo cuando me critico a mí mismo Mano, otra con sus puentes te hago la cruz Y créeme que con esa te puedo hablar de crew Si quieres al GPC puedes mandarme al abismo Que dentro de ese bus yo también le encontré una luz Obviamente no sabes ni que hacer Que digas que esa frase fuerte Si es un mal hate hacia mi persona Porque yo te tenía fe Y una mala fe en ti encontré Juradito tonguador Juradito tonguador Jurado más tonguero de toda la región ¿Por qué te damos las semillas y los estadios? Porque recién No te enojes Gente no se olviden de venir todos los domingos A Monarca A Guerrero A Guerrero A Guerrero A Guerrero Guerrero se los me Igual ahí lo conoce Que es el culo Que saben si quieren beber en Guerreros Normales Pero ustedes nunca ven Guerreros Normales aprovecha Guerreros Alcohlicos Gente si quieren ver todos los que campeona de acá en Monarca Se los han sido en Andergrados No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Que el otro yo me canse el brazo Pues el otro me perejo El otro está cansado Llevo grabando desde octavo Pero igual Dos por dos Seis salidas Tres, dos Yo no voy a decir nada del jurado Porque si no se ayudaron Se atrapó para votarse el jurado Dudaron, tú acabas de dudar Eres una mierda Esto no es que Es la verdad Es la verdad Y esto sí lo puedo encontrar Cuando es mi mismo hermano La verdad voy a encontrar En ti mismo Usa las neuronas Nunca la encuentras en ti mismo Buscas otra persona Yo no uso las neuronas Porque tengo razón Yo no lo veo en la mente Lo veo en el corazón En el corazón Lo que me dice es la cagada Te he traicionado a tu lengua Y te juegan malas trabadas Me juegan malas trabadas Este men Después tiene copia Las frases a J.M.T. A J.M.T. Primo Con eso baila Sigue trabando Te baila Le ganó a Paira Le gané a Paira Obviamente Porque después La gente baila Por su fuente Por su fuente Sergio Goya Rata Parecen unos monos Solo bailan por su plata ¡Bien! Jurado ya no hay réplica Ya no hay réplica Por cuestiones de tiempo Si hay algo que se mete En la semana Solo quiero decir Que le vuelvo Para que le vendió el queso en 3, 2, 1 ¡Pasa jefe!